Franklin Buitrago, muchas gracias por concedernos estos minutos. Hay una novedad en el enfoque de teología pastoral que plantea la Universidad de Lobaina, en donde has terminado tu doctorado. ¿Cuál es esta novedad? Recuérdanos, por favor, y por qué consideras que es relevante para el contexto pastoral y teológico de Colombia. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por permitirme este espacio para compartir un poco la experiencia de estudio de este tiempo, y sobre todo las inquietudes, las preguntas. Cuando uno habla de teología pastoral, hoy en día creo que siempre es necesario un poco luchar contra cierto prejuicio que existe en el ambiente, como si la teología pastoral fuera un poco la cenicienta en alguna parte del universo teológico, como una rama solamente de aplicación, de un lenguaje sencillo, popular, pero en últimas con poca profundidad científica. Yo creo que en las últimas décadas, los estudios pastorales en sentido amplio, en el mundo de lengua alemana, francesa y también en Norteamérica, han dado una gran evolución frente a esta concepción demasiado restringida de qué es la pastoral, reconociendo una mayor articulación y continuidad entre la teología como un todo, como reflexión sobre el dato revelado, con la dimensión de proclamación y de anuncio del Evangelio. Es un redescubrimiento de que la pastoral no es simplemente una aplicación de una ciencia sagrada, vulgarizándola, en el sentido de haciéndola accesible a los más simples, a los más sencillos, sino que además la vida concreta de la Iglesia, la vida de las comunidades, las preguntas de los fieles, de los pastores, las preguntas que surgen de los nuevos espacios de evangelización en el mundo contemporáneo, a esas preguntas debe tratar de responder la teología, porque si no la teología sistemática se queda en un universo cerrado. A este diverso enfoque se le ha dado el nombre genérico de teología práctica, de hecho lo que yo estudié en Loaína se llama así, especialidad en teología práctica, que es un nombre que se repite también en las escuelas de Estados Unidos, en Canadá yo también estudié esta misma especialidad, también en diferentes partes del mundo de lengua alemana, se habla de teología práctica hoy en día. ¿En qué consiste? Consiste en este interés o en este deseo de entrar en diálogo con la realidad concreta, realidad pastoral, realidad de las comunidades cristianas, pero también con la realidad social, política, cultural del mundo contemporáneo, de los diferentes países y lugares. En ese sentido, yo como latinoamericano, estudiando por acá, siempre he sentido una familiaridad o una afinidad con muchas de las preocupaciones iniciales de la teología de la liberación, con su famoso ver, juzgar y actuar, que sabemos también se remite a los tiempos de la Hoc, y también pasa por Bélgica y por Loaína. Este interés de partir de un análisis de la realidad, de una valoración crítica de esto a partir del Evangelio, que lleve a una acción. Creo que en el fondo responde este enfoque pastoral a una iniciativa, a una búsqueda muy parecida a ello. ¿Cómo lograr hacer que nuestra reflexión teológica esté respondiendo a las preguntas que surgen del mundo contemporáneo, a la vida de la Iglesia, a la vida de las sociedades? Esto dicho así como un motivo, una búsqueda grande, pues es interesante, es un desafío enorme. Luego entramos en la pregunta del método, ¿cómo hacerlo? ¿A través de qué recursos o a través de qué mecanismos se puede lograr esto? Y allí pues hay diferentes autores, diferentes escuelas. Yo personalmente he seguido y he aprendido, en lo que he estudiado, una línea que parte de la dimensión existencial. El objetivo es identificar las preguntas existenciales, las preguntas de dimensión religiosa, que están detrás de las manifestaciones culturales, de lo que la gente del común dice, piensa, actúa, de los símbolos, del arte, de la literatura, de la filosofía. ¿Cómo se puede articular allí las preguntas de sentido a las que queremos responder desde nuestra fe cristiana? Esa es la búsqueda. De modo que en el trabajo del teólogo pastoral o del teólogo práctico, primero hay una etapa de articulación de las preguntas de sentido latentes en la cultura y después hay una búsqueda en las fuentes de la tradición teológica, en la Sagrada Escritura, en la Patrística, en el Magisterio, en los teólogos, cómo se puede responder y entrar en diálogo con esto. Es un poco la modalidad. Hablando del caso concreto de la Facultad de Teología que la provincia ha logrado poner en marcha en Colombia, yo creo que tiene mucha actualidad este método y esta búsqueda por dos razones. Primero, porque la Santo Tomás es una universidad que además de Facultad de Teología tiene Facultad de Ciencias Humanas, de Psicología, de Sociología, de otro tipo de estudios humanísticos, donde estamos en contacto con otras epistemologías que también intentan leer al ser humano, que también intentan leer sus preguntas y sus búsquedas, que también intentan comprender el fenómeno religioso. Si tenemos una epistemología y un método teológico abierto a este tipo de preguntas y de metodologías, podemos pensar en una propuesta más interdisciplinaria, que es posible en una universidad, como es el caso de la Santo Tomás, que no es posible, por ejemplo, en un seminario, o no es posible en una universidad que no tenga este tipo de apertura o este enfoque humanista. La otra dimensión que me parece interesante de nuestra Facultad es que en la Santo Tomás hay una Facultad de Filosofía que ha tenido una trayectoria de reflexión latinoamericana y muchos autores y profesores que han pasado por nuestra Facultad de la Santo Tomás se han preocupado por algo muy similar a esto, cómo encontrar las preguntas profundas del ser humano latinoamericano, del hombre latinoamericano, de su cultura, de su religión, de su sociedad, de su política. Hay ya una trayectoria de reflexión en este campo y yo creo que queriendo aprovechar un poco esta riqueza, hay un diálogo para hacer desde la Facultad de Teología que este tipo de método teológico práctico también permite, porque nos damos cuenta que estamos tratando de responder, de dar respuesta a preguntas que son comunes. por todo esto yo creo que hacer teología con esta perspectiva de diálogo con la realidad, con esta perspectiva de mediación filosófica a través de las preguntas existenciales, con este deseo de buscar lo que está pasando en la vida de la Iglesia, en las comunidades, en las dinámicas de evangelización que son tan numerosas y amplias en nuestro contexto colombiano, todo eso amerita tener teólogos en esta línea, obviamente no de manera exclusiva, no hace falta personas que se dediquen a estudiar la Sagrada Escritura, la patrística, la teología dogmática, por supuesto, pero si este estudio de las fuentes logra tener una articulación con las preguntas contemporáneas, creo que tenemos algo que ofrecer, algo valioso. Justamente ayer hablábamos del caso del padre Chenu, que es un paradigma un poco para muchos dominicos de lo que se hizo en el siglo XX. Chenu es un hombre que trabajó profundamente las fuentes, el tomismo en su contexto histórico de una manera profunda, seria, pero al mismo tiempo era un hombre que estaba en contacto con los movimientos sociales y ecliseres de su época, con los curas obreros, con los movimientos en torno al Concilio Vaticano II, de hecho muchos teólogos prácticos ven en Chenu, y en este tipo de teología comprometida, concreta, un paradigma, de modo que yo creo que hay un camino para recorrer, para quien quiera hacer teología, para quien quiera encontrar la actualidad y la pertinencia del mensaje del Evangelio. Las grandes líneas. Muchas gracias, Frankel, muchas gracias. 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 Gracias.